Hoy vamos a empezar con una mala noticia, Lorena, porque hay estudios internacionales que ya han determinado, por ejemplo, que para este 2023, Lima, la capital del Perú, está entre las 20 ciudades más inseguras del mundo. Está nada menos que en el puesto 19 y en el puesto 18 está Tijuana y Tijuana es una ciudad bastante insegura, además por los cárteles que sabemos que existen, que es una ciudad en México. Lima no está lejos de eso. Factores muchos. El tren de Aragua, por ejemplo, la presencia del tren de Aragua en nuestro país y sobre todo en la capital. Los altos índices de criminalidad y la sensación de inseguridad ciudadana son los tres factores que han determinado que Lima está dentro de las ciudades más inseguras del mundo, dentro de las 20 ciudades más inseguras del mundo. De ahí que hay mucha gente que de pronto levanta la bandera y dice que apliquen el plan Bukele porque se quieren sentir seguros, se sienten inseguros. ¿Y qué nos contestó el Ejecutivo? No, nosotros no aplicamos el plan Bukele, aplicamos el plan Boluarte. ¿Cuál es el plan Boluarte? Dar estado de emergencia. Sentémonos en la capital, hay cuatro distritos con estado de emergencia y nuestra pregunta del día pregunta sobre esta realidad. ¿Les parece que ha sido eficiente, que ha funcionado el estado de emergencia, que hay menos delincuencia, menos criminalidad, menos extorsión, menos sicariato, menos ataques con armas, con granadas? ¿Está siendo efectivo el estado de emergencia? Queremos que respondan utilizando el QR que tenemos en pantalla para más adelante compartir los resultados. Ahora, según las estadísticas no está siendo muy efectivo porque desde el 18 de septiembre, por ejemplo, que se declaró en emergencia San Juan del Urigancho, se han registrado 11 crímenes en este distrito, 11 asesinatos de o por temas de inseguridad ciudadana a un mototaxista, a un empresario, a personas que circulaban en este distrito en pleno estado de emergencia. Lorena, ¿qué te parece si escuchamos? Hemos recopilado la versión de dos vecinas. Nuestra compañera Stephanie Medina realizó un informe especial ya en la víspera sobre este tema, pero para muestra un botón de lo que dicen por lo menos dos vecinas en San Juan del Urigancho. Vamos a escuchar. No creo que sigue la misma con la delincuencia, tantos asesinatos. No vemos que están en emergencia, no respetan. Sigue todo igual. La gente no ha servido para nada el estado de emergencia. Peor domingo. Mi mamá ha sido, le ha pasado esto a las cuatro de la tarde. Esa es la sensación en este momento, Lorena, que no ha servido el estado de emergencia, por lo menos en el caso de San Juan del Urigancho. Eso es lo que parece, que no ha servido porque las estadísticas no son mejores. Además, estamos hablando de asesinatos, es decir, ataques concretos con un resultado fatal. Si nos vamos a mirar cuántos ataques pasaron desapercibidos, robos que no se concretaron o las extorsiones que se siguen dando, estos empresarios que siguen pagando cupos porque ven amenazada a su familia, porque ven amenazado su negocio, su futuro, versus el Ejecutivo que de pronto nos ha contestado que la culpa de las extorsiones la tiene la gente que paga. Y lo ha dicho el ministro de Justicia. Los que responden estas llamadas deberían evitar responder estas llamadas para evitar ser extorsionados, dice el ministro. Cuando a la víctima le echas la culpa es que no has entendido el problema. En líneas generales, ¿no? O sea, claro, uno te dice, todos entendemos la teoría, si uno es víctima de una extorsión, denuncia. El problema es que ya, vas y denuncias, pero no se captura al día siguiente a la persona y de pronto tienes una granada que te lanzan a tu casa, tu negocio, de pronto te balean. Incluso funcionarios de la municipalidad, ¿te acuerdas cómo le balearon el carro? Sí, y hay un factor más ahí, la desconfianza que hay en las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer mi denuncia porque me acaban de robar el celular, pero, ah, bueno, pero danos plata para la gasolina para patrullar por la zona. O demuestra que el celular es suyo, traiga la boleta. Claro. Pero lo compré hace tres años, ¿dónde está la boleta? Claro. Entonces, la desconfianza que parte también de la gente, la desconfianza en las autoridades, es que te dice también, ¿para qué denunciar? Voy a tratar de solucionarlo yo, voy a tratar de pagar esta extorsión para que me dejen tranquilo, pero también eso no sucede y se convierte en un círculo vicioso también de delincuencia y extorsión. Este estudio lo hizo el portal Global Index y lo publicó InfoAve, que es una agencia internacional de noticias sobre la inseguridad ciudadana en varias ciudades del mundo. Pero, ¿sabes cuál es la primera ciudad más insegura del mundo? Caracas, en Venezuela. Caracas es bravazo. De verdad que es una de las ciudades más violentas, inseguras. La cantidad de asaltos con arma y muertos es terrible. Es una ciudad donde te recomiendan que cuando cae el sol no salgas ni a la esquina a comprar una bebida, no vayas a tener nada valioso en las manos, porque lamentablemente es incontrolable esa situación. Ahora, ojo que Lima, según este estudio, tiene 80% de tasa de criminalidad y Caracas, 87% de tasa de criminalidad. No estamos muy lejos. Que no estamos muy lejos, eso es lo que te iba a mencionar, no estamos muy lejos. Hay ciudades en Latinoamérica que están en este rating, hay varias ciudades en el mundo, pero hay ciudades en Latinoamérica, por ejemplo, en el puesto 7 está Río de Janeiro. Siempre ha sido una ciudad peligrosa, las favelas. Ha mejorado mucho, pero sigue complicado. Y claro, es triste que el que está antes que tú sea Tijuana, tomada por los cárteles de narcotráfico, tomada por la situación de frontera, de cruce de migrantes, trata de personas, y sin embargo, estás allí, pegadito. Claro, ahora el estudio también señala, por ejemplo, que en Lima ha habido un alto porcentaje en el incremento del número de extorsiones, que es un nuevo delito que ya hemos estado viendo en los últimos años. Hace 5 años, o hace 8 o 10 años, reportábamos más en delincuencia el robo al paso, el raqueteo, el asalto. Arrebato, te podían arrastrar al robarte por la cartera, pero ahora estamos hablando de un crimen muy violento, y además un crimen que ni siquiera distingue a quién le estás robando. Hoy vemos a niños que los balean. Eso hace 10 años era impensable. Yo recuerdo este caso que quedó en la historia de a esta niña a la que sus abuelos eran cambistas y terminan baleándola en la avenida, en la vía expresa, y que era como que algo extraordinario. La niña Romina, ¿te acuerdas? Hoy eso es moneda corriente, por su celular los matan. Y a gente inocente también. Mira lo que pasó hace unos días en este hostal en Comas. El extorsionador iba a amenazar al dueño de este hostal, pero dos clientes o una de ellas terminó muriendo, y terminó muriendo por la balacera que desató. Porque entró y vemos la ferocidad del sicario, cómo dispara, y es inseguro. De verdad que uno sale y sí siente temor. Y no porque estés en el distrito A ni en el distrito Z. En todos los distritos te roban, en todos los distritos puedes ser víctima de un asalto violento, donde lamentablemente no estás seguro si no te van a disparar. Porque hemos visto casos donde entregas tus cosas, igual te matan. El índice de criminalidad, la verdad, en los últimos años se ha incrementado muchísimo, y esto ha traído como consecuencia que este estudio ponga a Lima, la capital del Perú, como una de las 20 ciudades más inseguras en el mundo. Es triste. Es triste y es un problema, además, porque afecta todo. Afecta, por ejemplo, al turista extranjero que quiere venir a visitar el Perú y dice, mejor ya no voy, es una de las ciudades más inseguras del mundo. Las inversiones. También las inversiones. Afecta todo, porque estamos hablando de negocios chiquitos, negocios grandes extorsionados, gente que teme salir de su casa, teme invertir. Es bastante duro lo que sucede y sin duda hay un factor migración que está vinculado a este incremento de la criminalidad. Sin satanizar a todo aquel migrante, pero sí ha habido. Así hay de todos los migrantes. Estamos hablando de un millón de personas que han migrado a nuestro país. Estamos hablando de un 5% que son delincuentes. Un 1% que son delincuentes. Son un montón de delincuentes que han entrado al Perú. Y la imagen del Perú en el extranjero, la verdad, está bastante mellada.